Bien, bien, bueno sí, tenemos que jugar en nuestra cancha mañana, tenemos un partido importante, tenemos que ganarlo para seguir ahí prendido, para tener chance de clasificar, así que bueno, hemos trabajado bien en la semana, hemos estudiado al rival, hemos ido a mirar también el partido que ellos jugaron con Sporting allá en Villa Cabello, así que bueno, estamos preparados y con muchas ganas de tratar de ganar el primer partido. Bueno, vos tenés experiencia en estos campeonatos federales, ¿cómo se juegan estos partidos? No, se juegan con los dientes apretados, por ahí lo hemos hablado que bueno, la picada es el mismo equipo que habíamos jugado a la final de la liga nosotros el año pasado, así que bueno, tenemos que jugar de la misma manera, tienen casi los mismos jugadores y tenemos que estar concentrados, metidos y correr todo el partido, porque bueno, si vos te quedás, ellos por ahí te corren, te meten y te pasan a ganar, así que bueno, nosotros tenemos que estar concentrados y metidos para tratar de poder quedarnos con la victoria. Bueno, seguramente va a ser como esas dos finales que se jugaron, quedaron en paridad uno para cada uno, pero ahora sí en un partido ya por un torneo y cuarta categoría del fútbol argentino. Sí, ya es otra categoría, pero bueno, nosotros tenemos un plantel como para ganar mañana, como para seguir en este tipo de torneo, así que bueno, ojalá que podamos hacer un buen partido mañana de local ante nuestra gente, que va a ser importante que la gente venga a apoyar también al equipo y que bueno, ojalá que el tiempo también acompañe para que se pueda ver un buen fútbol. ¿A qué aspira Atlético para esta primera parte del campeonato? No, bueno, lo importante primero es clasificar y tratar de seguir con el rodaje de partidos y ir aflensando como equipo en este tipo de torneo que por ahí el club no venía jugando hace mucho tiempo, así que bueno, lo importante es que podamos clasificar y después veremos para qué estamos. ¿Qué le pide el técnico puntualmente para mañana? No, mañana salir a presionar, salir a apretar y bueno, tratar de no dejarle jugar, de dejarle que ellos por ahí tomen protagonismo, más que nada en mitad de cancha, porque tienen jugadores muy dinámicos que corren y meten y juegan también, así que bueno, nosotros tenemos que por ahí correr, meter y también jugar. Tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia, como Almirón, como Emma Río, así que bueno, ojalá que nosotros podamos asistirlo de la mejor manera, tratar de cuidar de que no nos hagan goles también. Sí, el debut de local siempre es importante de que no hay tres puntos, aparte de que ya no tenemos margen de gol, tenemos que ganar, así que... Y con la picada, que es un rival difícil que viene de ganar, así que va a estar lindo. Bueno, a ver, ustedes le conocen al rival, decía la importancia de dejar los tres puntos en cancha, son pocos partidos, hay que tener en cuenta esto, después de, bueno, ya el debut también en este campeonato, ¿cómo se viene este campeonato? ¿Cuáles son las aspiraciones, Atlético Posada? Bueno, las aspiraciones siempre son, en primer lugar, clasificar, ir pasando de ronda, y el único premio que te da este campeonato es el ascenso, así que al principio todos están en búsqueda de eso, después se verá para qué estamos, ¿no? Bueno, tenés un plantel con figuras, con gente de experiencia, por la Quito Cabrera hablábamos recién, alguien que sabe jugar este tipo de campeonatos, de federales, ¿cómo se va a presentar el partido? ¿Cómo está el campo de juego? ¿Cómo pudiste ver eso hoy? Bueno, el campo de juego está... tratamos de mejorarlo todo lo que pudimos, yo creo que estaba un poco mejor que el año pasado, y bueno, la idea nuestra es ir a buscar los tres puntos, así que sin especular con eso, ir de entrada a tratar de buscar el partido. Bueno, ¿qué es el EPI a los jugadores desde el principio del minuto cero hasta el 90? Bueno, sobre todo la concentración, que es un déficit que tuvimos con Sporting, porque la idea era terminar el primer tiempo con el arco en cero, por lo menos para después plantear otra cosa en el segundo tiempo, bueno, no se dio, así que es estar concentradísimo del minuto cero hasta que termine, cuidar el cero en el arco, que eso es lo más importante, porque situaciones de gol con los jugadores que tenemos siempre vamos a tener algunas, así que es estar fino también en la definición. ¿Algún jugador está lesionado, plantel completo, podés contar con todos ellos? Sí, está completo, tengo un plantel amplio, pudimos trabajar bien, así que estamos metidos esperando ya que empiece el partido, porque queremos dejar los tres puntos acá e igualar la zona en puntaje con los demás equipos, y después, bueno, ver qué situación se da.